Daros las buenas tardes a todas y a todos y agradeceros de nuevo la asistencia y la práctica. Para comenzar, recordar, mantener esa posición de padmasana, postura del loto, ajustando correctamente tu espalda, tu hombro, siente la columna recta, mantén esa posición de flexión en loto completo, medio o cuarto del loto. Recordar que la práctica o el yoga se adapta a ti, por lo que si tenéis algún tipo de dificultad, podéis tranquilamente modificar en base a vuestro cuerpo. Recordar mantener una conciencia de presente a través de ese contacto con tu respiración nasal. Pero antes de nuestro pranayama vamos a fijar, marcar bien, cómo mi cuerpo se mantiene totalmente estable, firme y consciente. Mi cuerpo lo voy a mantener inmóvil durante mi meditación. Esa inmovilidad va a crear que mi mente solo presente la tensión en darana sobre mi respiración. Por lo tanto, ajusta bien. Templa tu cuerpo, mantén tu postura como si de una figura de madera se tratara. Comienza a relajar tus hombros, suelta el peso de tu hombro, tu codo y muñeca y mantén el Buda Mudra. A través de él observarás cómo todo se relaja. Voy a centrar la tensión de mi mente sobre mi cara. Y voy a eliminar la tensión, voy a sentir cómo la piel de mi cara se relaja, eliminando cualquier estímulo o tensión acumulada. Voy a sentir mis labios relajados pero sellados. Voy a observar, como siempre, cómo ese mudra me va a conectar al presente. Va a sentir esa unión, ese círculo de energía de prana a través del contacto, del roce, de la yema y de los pulgares. Mantén tus ojos cerrados y toma conciencia introspectiva. Observa, llevando el foco de atención a ese agna o, entre ojos, el tercer ojo. Mantén, visualiza el del interior hacia ese tercer ojo. Siente cómo tu prana llama, tu atención, consiente sobre esa respiración. Va a calmar y a templar, no solo tu mente, sino tu cuerpo y tu alma. Voy a tomar conciencia del presente, aquí y ahora. Voy a sentir ese estado espiritual. Recordar que ahora es un momento de conciliar. ser compasivo, empático. Ahora tenemos que tener en cuenta que nuestra mente tiene que ser proactiva en todo momento y positiva. Son muchas las personas que a día de hoy mantienen sufrimiento. Sufren por la no ejecución o no realización de un evento que se realiza anualmente y puntualmente. Que se desarrolla en base a una religión, una cultura de religión. Que hay mucha fe en estos momentos, en este día concreto. Pero ahora más que nunca tenemos que tener en cuenta ese presente. Y sacar el lado positivo. Sentir nuestro presente es sentir nuestro ser, nuestra vida. De nada nos vale el recuerdo pasado. Porque ya lo vivimos y lo experimentamos. Y disfrutamos de esos momentos. Aquí y ahora toca este presente. Y no hace falta negativizar o buscar recuerdo. Para generar sufrimiento o dolor. Observa como en este presente que nos ha tocado. Vamos a aprender. Y seguramente valoraremos más. Esos días que algún día llegarán y que esperemos que podamos disfrutar. Pero hasta que aquello llegue o no, vivamos el presente. Sentir este momento y sacar, recordar. El lado positivo de las cosas. Este presente, ¿eh? A través de tu conciencia y tu meditación. Te hace sentir la paz mental. El equilibrio espiritual, físico y emocional. Tu cuerpo se centra aquí y ahora. Deja de ver noticias. Deja del recuerdo positivo o negativo. Deja el recuerdo pasado o futuro. Y centro toda la atención en esta respiración. En esta que me toca aquí y ahora. Y siento mi piel. Y siento como esa respiración cuando se torna natural, automática y voluntaria. Va a fluir. Y solo voy a sentir el recorrido de esa respiración. Y esa respiración nasal. Va a caer sutilmente sobre esa palma de tu mano. En tu mudra. Y ahí vas a sentir la sensibilidad. La sutileza. La gratitud y el gozo de tu presente. La sonrisa de tu alma. Despierta. Siente esa sonrisa en tus labios. Siente paz y amor en tu presente. Y recuerda que cada mañana, cada despertar, es una nueva vida. Y aquí y ahora, tengo que sentirla con beatitud, con amor. Porque no sé. Cuando terminaré mi proceso vital. Mantén tus ojos cerrados y siente esa respiración. Centra la atención en el entrecejo del alma. Y siente el sonido. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en un lejano templo, donde se preparaban las jóvenes mentes más brillantes. Un grupo de discípulos le preguntó a su maestro. Maestro, ¿de dónde viene el lado negativo de nuestra mente? El maestro, en silencio y sin mediar palabra, se retiró un momento, y enseguida regresó, con un gran pergamino enrollado. Le quitó el sello, que lo mantenía fijado, y poco a poco fue desenrollándolo, hasta que se pudo ver un gran lienzo blanco. En medio de ese lienzo blanco, había un pequeño punto negro. ¿Qué veis en este lienzo? ¿Qué veis en este lienzo? Preguntó el maestro. Todos los discípulos respondieron, un pequeño punto negro, maestro. Entonces el maestro dijo, ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de vosotros ha visto el enorme espacio en blanco que lo rodea. A menudo nos centramos en cosas pequeñas. Y somos incapaces de ver la enorme extensión de esa conciencia, de ese presente. Por eso observa aquí ahora, visualiza y quédate con ese plano de tu conciencia en apertura, de libertad, de gozo. No veas el punto solo. No dejes que tu mente, inquieta y negativa, tenga esa visión. Expandir nuestra conciencia. Sentir vuestra libertad espiritual, mental y física. Es algo que nos lleva al yoga. Sonreír vuestro ser. Serractivo ser. Confandir nuestra conciencia. resultados. Solo escrevemos. Con gratitud y gozo juntamos el namasté a la altura del pecho e inclinamos para agradecer, para sentir nuestra gratitud ante ese estado de beatitud, de gozo, de paz. Y suave, lentamente, voy a estirar mis piernas, pero de manera consciente y sutil voy a coger la mano derecha, el pulgar derecho, voy a tomar una inspiración nasal y al expirar voy a soltar el aire subiendo lentamente, estiro pierna, estiro codo y tenso ahí. Mantengo la extensión sin deshabilitación. Suelto lentamente, flexionando codo y rodilla. Y ahora sí, llevo mano izquierda hacia el pulgar del pie izquierdo. Inspiro, inspiro, suelto, estira bien tu rodilla, tu codo y mantengo ahí. Suelto lentamente, llevo una planta del pie, agarro ambas manos, mis plantas juntas y comienzo a dilatar. Ahora sí, el aductor, tenso bien, abriendo, mantengo la espalda hacia delante, apertura del pecho y tenso. La mariposa. Termino lentamente y voy a masajear sutil y suavemente mis piernas. En caso de entumecimiento o tensión en la pierna, si está entumecida, masajeala con suavidad. Recordad no acelerar o inquietar. Recuerda que si tu mente se inquieta, también tu cuerpo lo hace. Por lo que, observa que tu cuerpo, sutil, tiene una conciencia del movimiento. Si tu mente está en paz y armonía, tu cuerpo también fluye. Elimina esa tensión. Y suave lentamente, voy a ejecutar la asana o el linfo. Recuerda mantener las rodillas, apoyos, codos, muñecas y la frente al suelo. Y el relajo. Siente tu respiración la sal. Durante tu práctica, recuerda mantener siempre esa conciencia en tu respiración. No pierdas ese punto de extensión. Mantén relajada la escápula, el trapecio, tu cabeza. Suave y lentamente, voy a subir en esa posición inicial del gato, manteniendo las líneas rectas de hombros. Una vez que mantengo esa apertura, voy a subir el tronco sobre ambas rodillas, que mantienen la línea, recuerda, de nuestros hombros. Bien, elevo la rodilla derecha, manteniendo la línea de hombro con la línea de rodilla, recordando no cerrar. Bien, si yo abro y cierro, tengo desequilibrio. Mantengo mi cadera en ese ángulo o línea. Bien, mantengo el paralelo, mantengo la espalda recta, llevo la mano izquierda a la parte exterior de la rodilla derecha. Inspiro elevando el brazo derecho con la palma al interior. Tensa bien hacia el cielo, tensa bien el codo izquierdo y al expirar, suelto el aire rotando, apretando la flexión del codo izquierdo y llevo una rotación hacia atrás, manteniendo la línea del hombro recta con la palma de la mano y llevo el mentón rotado hacia el hombro derecho. Aprieta bien con la flexión del codo, con la rodilla hacia el interior y mantengo ahí. Inspiro elevando el brazo, quito la rotación. Retiendo el aire y suelto, flexionando el codo suave y lentamente, suelto mi rodilla y relajo unos segundos en balasana para tomar esa conciencia de ese movimiento de rotación y extensión. Tembla tu mente a través de tu respiración, subo lentamente de nuevo, esa postura del gato para alinear, subo el tronco recordando la línea de hombros y rodillas, elevo rodillas, izquierda manteniendo la línea del hombro, el tronco recto, mano derecha, la parte exterior, la palma de la rodilla, izquierda, inspiro elevando el brazo izquierdo, recuerda la palma hacia el interior, con extensión, dilato bien y al expirar suave y lentamente, suelto el aire hacia atrás, rotación con flexión del codo derecho y aprieto, recordad la línea recta del hombro, que no quede abajo ni arriba y la rotación tiene que ir totalmente hacia el hombro izquierdo, lo mantén, apretando el codo hacia adentro para sentir la torsión de tu espalda, mantengo ahí, respiro, subimos, mantengo ahí, la retención de aire y suelto, relajo ligeramente y balazo, muy suave y lentamente voy a elevar mi cuerpo recordando postura del gato inicialmente, subo sobre la rodilla, elevo rodillas derechas, ambas manos sobre esa rodilla, respira el cuerpo recto, inspiro nasal, el ángulo de 90 grados y al expirar suave y lentamente subimos, relajo unos segundos, mantengo esa conciencia de relajación en esa posición neutra, mantener ese estado de conciencia en presente, observar ese estado de luz, de equilibrio, bien vamos a mantener la apertura de nuestros talones para hacer una extensión de la pierna derecha, bien vamos a hacer ese carana de lateralización, rotación y extensión, ¿vale? pasando por virabadrasa o el guerrero uno, mantengo esa línea de pulgares recta, la línea paralela, talones a la altura de nuestros hombros para alinear el cuerpo y doy un paso hacia delante de la pierna derecha, recordando, manteniendo la línea siempre del hombro, ¿eh?, hacia delante manteniendo esa línea porque en caso de cerrar, ¿vale?, genero un desequilibrio en mi cadera, ¿no?, pudiendo ajustar mi asana, hacia delante doy un paso con el pie derecho, mantengo bien el paso, mantengo la espalda recta, firme el tren inferior, bloqueo rodilla y cuádrice, mantengo hacia el frente la mirada, inspiro, elevo brazos al cielo, flexionando, ahora sí, rotando hacia adentro, flexión de codos, manos hacia la nuca y tenso hacia atrás, recuerda mantener la hiperextensión del tensor pectoral, siente la unión de la escápula y el trapecio, mantén el bloqueo, siente tu respiración nasal, inspiro, y al expirar, manteniendo el control abdominal, suelto el aire y flexiono rodilla derecha, adelantando hacia delante, recuerda, no hay torsión de la espalda, ¿eh?, mantengo el vientre rígido y tensión, la zona lumbar porque es la cadera la que empuja, y mantengo ahí la extensión del aductor y siento el gemelo trasero, así como el aductor izquierdo, tenso bien hacia atrás y mantengo ahí unos segundos, consciente de mi respiración nasal. No dejes que tus codos vayan hacia delante. Inspiro nasal, y al expirar, suelto lentamente, quito la flexión de rodilla, tenso el bloqueo rodilla, inspiro con extensión de codos hacia atrás, junto a la escápula, al trapecio, y al expirar, suelto el aire, rotando el tronco lentamente hacia el lado derecho. Observa como la línea de hombros y codos se proyectan en paralelo con la tensión total en vuestra cadera, siente como se rota la zona baja lumbar, y mantén la tensión de tus codos hacia atrás. Mantengo ahí el bloqueo de ambas rodillas. Suelto lentamente, toma conciencia de que esos codos se mantienen hacia atrás tenso. Inspiro, elevo brazos al cielo. Tensa bien, y al expirar, suave y lentamente, suelto el aire, flexionando rodilla derecha, en virabhadrasana, el guerrero, flexión parcial del cuello. Recuerda que no sea total, que no haya una hiperextensión del cuello. Para que el globo ocular visualice las palmas en namasté, para que el globo ocular sea el que se tense. Así ejecutamos, trata, otra taca, la tensión para ese nervio óptico, desarrollar y fortalecer. Mantengo ahí. Inspiro. Y al expirar, suave y lentamente, suelto hacia atrás la flexión de rodillas. Quito la flexión del cuello hacia delante. Inspiro con extensión de brazo. Retengo el aire. Y al expirar, suelto lentamente el namasté por delante de cara, pecho, abdomen. Toma conciencia de esa expiración, disfruta y siente tu presente. Observa los beneficios, no solo físicos. Vuelvo hacia atrás y relajo unos segundos. Recuerda esa posición neutra de apertura. Recuerda esos beneficios que generan tu práctica. Observa como tu cuerpo va tomando ese prana, ese calor, esa energía, esa temperatura que favorece a tu fascia. Ese recubrimiento de tu cuerpo, de tu ser, como al calentarse se dilata. Mantén esa apertura. Y vamos a dar un paso al frente con el pie izquierdo, recordando seguir la línea de hombro. Bien. Adelanto, paso al frente, bloqueo rodillas. Abro bien los deditos, bloqueo ambas rodillas, la cadera recta, el vientre contraído. Inspiro elevando brazos al cielo. Y a la mitad del camino comienzo la flexión de codos, manos detrás de la nuca, tenso hacia atrás. Recuerda esa tensión del hombro, sintiendo la hiperextensión del tensor pectoral. Siente el gemelo y el aductor derecho. Ahora mismo se mantiene un poco tenso. Va a tensar conforme haga la flexión. Mantengo ahí. Inspiro nasal. Y al expirar, suelto el aire, comienzo esa flexión consciente hacia delante de la rodilla. Observa cómo con esa flexión mantengo la espalda recta, ¿eh? El vientre contraído, la espalda recta con la cadera y es la cadera la que empuja. Eso va a permitir la dilatación del aductor derecho. El gemelo va a sentir esa fase como se dilata y el cuádrice izquierdo. Mantén la tensión del tensor pectoral, unión de escápula y trapecio y mantengo ahí. Inspiro. Y al expirar, suelto el aire conforme voy hacia atrás lentamente. Quito la flexión. Bloqueo rodilla izquierda. Inspiro con extensión y apertura. Y al expirar, suave y lentamente, suelto el aire y comienzo una rotación consciente del tronco hacia el lado izquierdo. Recordamos, importante mantener la diagonal de hombro y codo en la diagonal de nuestros pies. Se bloquean ambas rodillas y tenso. Observo como eso elimina la tensión y favorece la dilatación de mi zona baja lumbar o dorsal. Recuerda tensar bien los codos hacia atrás. Apretamos fuerte y mantenemos ahí. Suelto lentamente. Observa suavemente. Toma conciencia de tu cuerpo sutil y observa como rota esa espalda. Inspiro elevando brazos al cielo. Tenso bien en namasté. Retengo ahí el aire. Y al expirar, suelto el aire flexionando lentamente. Rodilla izquierda hacia adelante. Flexión parcial del cuello. Y visualizo con esa rotación del globo ocular. Recuerda que no haya hiperextensión. Que haya rotación. Bien. Fortaleciendo y beneficiando ese nervio óptico a través de esa. Bloquea bien. Y flexiona bien hacia adelante tu rodilla. Manteniendo. Viro adrasana. Inspiro. Y al expirar, suave y lentamente. Suelto el aire. Elimino ambas flexiones. Tanto del cuello. Mentón recogido. Bloqueo rodilla izquierda. Inspiro con extensión de brazos. Retén el aire. Y ahora sigue al expirar. Suelto. Lo que fluya, que me acompañe. Sentir armonía en el desarrollo del movimiento consciente. Vuelvo hacia atrás con mi pierna y voy a relajar. Recuerda. Apertura. En paralelo. No hagáis demasiados movimientos. Simplemente toma conciencia en ese tercer ojo. Sé introspectivo. Mantén tus ojos cerrados. Abre el plexo. Y respira. Disfruta de esa conciencia individual de tu presente. Observa como tu cuerpo entra en calor a través de esa energía. De esa conciencia pránica. Como tu pranayama favorece la estimulación y oxigenación de todas tus células. Así como beneficiando ese aparato respiratorio. Que lo fortalecemos. Le damos salud a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Siento amor y paz en cada inspiración y expiración. Porque siento gratitud de mi presente. Siento libre y en paz. Vamos a hacer ligeramente una apertura total de nuestras piernas. Vamos a ejecutar Virabhadrasana variante 2, el guerrero. Para ello recordar que la línea de los pulgares tiene que estar recta. No puede estar adelantado un pie a otro. Las líneas paralelas de nuestros pies. Recordar que no hagan rotaciones hacia afuera o hacia adentro. Siempre en paralelo. Bloqueo rodilla, cuadriceps, rígido. Retrotraemos la pelvis. Proyectando una conciencia y tensión abdominal. Y en el glúteo. Mantengo firmeza. Recuerda una amplia apertura para Virabhadrasana. Para sentir en esa apertura la tensión ya de los aductores. Elevo sobre el talón el pie derecho y lo roto a 90 grados. 10, 15, 20 grados al interior. Elevo. Eso. Manteniendo esa línea imaginaria. Recordar del talón derecho que rota a 90 grados hacia el puente izquierdo. La cadera queda al frente. No tiene por qué girar con la rotación del fémur. Mantengo el control, la rotación de la pelvis. Inspiro nasal. Retengo ahí unos segundos. En alta kumbhaka y en rechaka. Al estirar, suelto el aire y subimos. Siente como tus brazos se mantienen a la altura de hombros. Recordar, ni abajo, ni arriba, ni atrás, ni adelante. Tienes que mantener una línea recta y firme. Con extensión de tus deditos. Tomando conciencia de mi cuerpo sutil. Cómo desarrolla esa energía hacia derecha e izquierda para sentir el equilibrio. Inspiro profundo nasal con extensión de brazos. Y al expirar, suave y lentamente, suelto el aire. Virabhadrasana hacia el lado derecho, el guerrero. Variante 2. Flexionamos lentamente rodilla derecha. Proyectando una rotación del cuello. Orientando el mentón hacia el hombro derecho. Mantengo, recuerda, la línea recta de rodilla a talón. No extensión hacia adelante. No puedo lastimar la rótula. Recuerda, mantengo ahí unos segundos con conciencia de mi respiración. Tengo una visualización. El campo visual me permite ver la línea del hombro y el brazo derecho. Pero el brazo izquierdo tiene que tener una tensión, desarrollo visual, mental. Tengo que tener conciencia de mi cuerpo para que ese brazo se mantenga con ese equilibrio y estabilidad. Mantengo ahí. Recuerda mantener tensión en ambos aductores, en Virabhadrasana. Respira. Inspiro nasal. Y al expirar, muy suave y lentamente, suelto el aire y comienzo. Suelto la flexión y la rotación del cuello hacia el frente. Quito las rotaciones del tobillo. Inspiro con extensión. Y relajo. Lento, suave y consciente. Relajo unos segundos, manteniendo el ajuste de mi pelvis. Da el control del glúteo. Siento esa apertura en paralelo. La línea. Ajusto bien bloqueando rodillas. Cuádrice. Elevo el pie izquierdo, roto sobre el talón. 90 grados. 10, 15, 20 grados al interior. El derecho, manteniendo bien la apertura de los deditos. Ajusto la cadera al frente. Bloqueo de vientre. Inspiro profundo nasal. Y al expirar, subimos lentamente, tomando conciencia de esa expiración nasal en Roshaka. Y mantengo las líneas de mi hombro. El brazo en la apertura a los deditos para darle tensión a cada uno de los tensores. Inspiro nasal. Y al expirar, suelto el aire. Vira Badrasana, el guerrero variante 2. Flexionando rodilla izquierda. Llevo la cadera hacia abajo. Recuerda pilar. Recta esa cadera. Visualiza la pantalla. Que no se vaya hacia delante. Que se mantenga una cadera recta. Y esa bajada de cadera permite la dilatación. Manteniendo la línea recta de rodillas al talón. Recordar, en este caso, la rotación del cuello va hacia el mentón, hacia el brazo o el hombro izquierdo. Manteniendo visualmente la dilatación y extensión del campo visual con el brazo izquierdo. Y el derecho es mental. Mantengo ahí. Mantengo. Mantengo. Inspiro nasal. Y al expirar, suelto el aire. Lento, suave y consciente. Suelto la flexión y rotación del cuello. Quito la rotación de mis pies. Inspiro con extensión de brazos. Retengo el aire. Y suelto. Lento, suave. No tengas prisa. No inquietes o acelere. Toma el control de ese órgano de percepción. Y acción. Recojo mis piernas. Y relajo. Siento esa posición neutra de talones a altura de hombros. Abre bien el plexo. Suelta tus manos. Mantén los ojos cerrados. Proyecta atención en ese tercer ojo. Y respira profundo. Siento. Siento tu respiración yógica con retención en anti-vaya kumbhaka. Una vez que siento ese estado de conciencia y relajación, voy a llevar lentamente al filo de la esterilla mi cuerpo. Mantengo en Tadasana. Mantengo firmeza. Control y extensión del cuerpo. Inspiro nasal. Y al expirar, muy suave y lentamente, suelto el aire. Relajo. Flexionando rodillas juntas. Llevo la frente hacia la rodilla. Pero en este caso, las manos, en vez de ir al suelo, voy a llevarlas detrás del glúteo. Intenta mantener mi equilibrio. Inspiro. Y al expirar, suelto el aire, tenso codos y subo brazos al cielo, manteniendo esa flexión. Mantén tu equilibrio. Tensa bien. Inspiro. Suelto lentamente mis brazos. Suelto y llevo hacia el suelo. Ahora sí. Pierna derecha hacia atrás. Extensión total. Mantengo la apertura y dilatación. Pierna izquierda y mantengo ahí. Saturanga. Mantén la línea recta. Talones juntos. Bloquea el tren inferior, tren superior. La línea diagonal del cuerpo. Codo recto. Línea de hombros a muñecas. Y relajo ahí con conciencia. Tensa bien. Va asana. Relajo y relajo. eso es. Empeiné al suelo, llevo la apertura del glúteo. Suelto las manos, codos, muñecas y frente. Relaja a través de tu conciencia y respiración nasal. Toma una inspiración profunda. Y al respirar, muy suave y lentamente, hago mukha esvanasana, el perro boca abajo. Subimos el glúteo, tenso bien rodillas y llevo los talones al suelo. Llevando la espalda, recuerda mantener por dentro la cabeza de los hombros y mantengo ahí. Aprieta un poquito más. Relajo, embalasana unos segundos. Postura del gato, mantengo la línea recta. Inspiro nasal. Punta de los pies en el suelo. Adho mukha esvanasana, el perro boca abajo. De nuevo. Y ahora sí. Urdhamukha esvanasana, el perro boca arriba. Llevo línea recta de codo. Empeines al suelo. Y subo. Recordar el pecho en apertura. Tiro bien de la pelvis hacia adelante. Cuello hacia arriba. Pecho. Y mantengo la línea de hombro. Y muñecas. La rodilla no toca el suelo, ¿eh? Venga. Empenje en el suelo y mantengo ahí. Adho mukha esvanasana, el perro boca abajo. Subo y dilato y estiro la espalda. Entengo. Balasana. Relájale, el niño. Vira asana, de vira asana, del héroe. Voy a pasar a dandasana. Manteniendo esa espalda recta, el mentón recogido. Llevo el glúteo hacia derecha o izquierda y estiro, ¿bien? Mantengo los tobillos, los talones. Hacia adentro. Quito el glúteo, recuerda. Que no impida que los ischiones se mantengan. La espalda recta, ¿eh? El mentón recogido. Mantengo 90 grados. Las manos a la altura de la cadera. Tenso bien. Hombro hacia atrás. Pecho hacia adelante. Mantengo esa rigidez. Eliminando, recuerda, con esta posición. Y la práctica. Elimino esos problemas de sifosis, coliosis y perlordosis. Fortaleciendo toda la estructura muscular de nuestra espalda. Y mantengo esa rectificación de mis vértebras. Alineando mi columna. Sintiendo ese equilibrio. Inspiro. Inspiro. Y al expirar, suave y muy lentamente, suelto el aire, dejando el tronco caer. Tomando conciencia, voy a dejar caer el cuerpo. Eso es. Y Savasana, el cadáver. Relajo. Un segundo. Un segundo. Juntamos piernas. Brazos pegados al cuerpo. Manteniendo las palmas en el suelo, en la línea del hombro. Tobillos se orientan, bloqueando rodillas, cuádriceps. Mantengo firme el vientre, el pectoral, dorsal. Se mantiene rígido. Así como el bice. Aprieto los brazos hacia el suelo con tensión. Inspiro nasal. Y al expirar, suave y lentamente, dandasana en elevación. Subimos piernas rectas, manteniendo ese ángulo de 90 grados. Con tensión. Recuerda los pulgares hacia el pecho. Y mantengo las manos. No las meto por el glúteo. Las dejo en la línea de hombro. Mantengo ahí. Tensa la rodilla. No flexione. Inspiro. Y al expirar, subimos brazos. Cuello y espalda. Intento llegar a la punta. Venga, ahí agarro. O toco ahí. Manteniendo recta, ¿eh? Toca bien. Suelto lentamente. Manos al suelo. Inspiro nasal. Y al expirar, muy suave y lentamente, bloqueando las rodillas, comienzo a bajar. Despacito. Siente el tobillo hacia el interior. Lento. Suave. Relajo. En un sabásana. Siente tu respiración profunda, completa. Juntamos piernas. Flexionamos rodillas derechas, llevando el calón todo lo que podamos. el glúteo, tensión del tobillo izquierdo hacia el interior, manos en cruz, manteniendo las palmas hacia el cielo, mantengo ahí tenso la rodilla izquierda, inspiro la sal, y al expirar, muy suave y lentamente, suelto el aire, roto, llevo la rodilla derecha hacia el suelo de la parte izquierda, agarro con la mano izquierda y tiro hacia la izquierda y roto el cuello hacia el lado derecho, recuerda, aprieta todo lo que pueda para llevar la rodilla izquierda hacia el suelo, la pierna no supera en tu pierna derecha y aprieta fuerte, no separe en la pala, el dorso de la mano derecha, no la separe del suelo, que dilate bien, suelto lentamente, muy suave, voy hacia el inicio, suelto la rodilla derecha y flexiono la izquierda llevando todo lo que pueda, el talón al perineo, al glúteo en este caso, mantengo la línea de hombro, tenso, bloqueo la rodilla derecha hacia el interior del tobillo, bloqueo la rodilla, inspiro la sal, y al expirar, suelto el aire y llevo la rodilla izquierda hacia el lado derecho, agarro con la mano derecha la rodilla izquierda y tiro, recuerda que llegue todo lo que pueda hacia el lado derecho, manteniendo la mano pegada y la rotación hacia el lado izquierdo del cuello, suelto lentamente, y ahora sí, relajo unos segundos en balasana, flexionamos ambas rodillas, llevando los pies en paralelo, agarro mano derecha a tobillo derecho, mano izquierda a tobillo izquierdo, el mentón recogido, preparo mi cuerpo para ejecutar, hacer tu balasana o el puente, me concentro en paralelo a los pies, apertura de hombros, inspiro la sal, y al expirar subimos, suelto el aire y subo el pecho, el pubis y meto bien el hombro, teniendo el agarre en los tobillos o entrelazando por debajo de la espalda y subo bien, dilata bien, siente la extensión del seductor, así como de tu pelvis y tu cadera hacia el cielo, siente los beneficios, inspiro, extensión, sube bien el glúteo y al expirar suelto el aire lentamente, comienzo a bajar, suelto mis manos, apoyo la espalda y llevo las rodillas hacia el pecho, agarro con mis manos, siento esa relajación de espalda, inspiro, y al expirar suelto el aire y aprieto subiendo espalda y cuello, llevo la flexión de los codos, llevando la frente hacia la rodilla y cierro totalmente mi cuerpo, retengo ahí el aire, mantén esa retención de aire, inspiro, suelto, tomo aire, apoyo la cabeza, la espalda, retengo ahí, y suelto, aprieto, respiro, respiro, y ahora sí al expirar suelto mis piernas y relajo, en Savasana. Mantén tus ojos cerrados, siente y observa con tus ojos cerrados cómo todo va a caer, cómo toda la tensión de tu cuerpo se va a ir relajando. Suelta, visualiza, observa, mantén tus ojos cerrados y simplemente toma conciencia de esa respiración llovica profunda completa en la sal. Siente cómo a través de ella tu cuerpo va a relajarse, a eliminar toda la tensión. Vamos a sentir ese estado de paz, de conciencia, de armonía, de presente. Siente tu brazo derecho caer lentamente desde el hombro hacia la punta de tus dedos. Observa el recorrido visual mental desde el hombro izquierdo hacia la punta de tus dedos y observa cómo cae, se relaja, cómo tu cuerpo pesado pero ligero a la vez toma conciencia de ser presente y cae totalmente relajado tus brazos. Siente cómo tu espalda, tu escápula, trapecio, tu cuello se relaja, el pecho se relaja, tu respiración se calma, tu cadera y el glúteo se relaja. Observa cómo lentamente tu pierna derecha se va a relajar, siente el cuadriceps como cae hacia la derecha, la rodilla, el gemelo, el talón, el pie, todo cae, relajado, descansa. Observa cómo el cuadriceps izquierdo también cae, relajando el músculo de manera consciente. Lleva la tensión de tu mente con tus ojos cerrados, observa cómo cada milímetro de tu piel se va a relajar, rodilla izquierda, el gemelo, el talón, tus piecitos. Observa cómo el cuerpo cae, cómo el plomo pesado pero cómo el mercurio se espalde y se abre. Siente cómo se mueve y se desplaza, cómo se va hundiendo, perdiendo esa tensión. Respira simplemente y siente gratitud por este estado de presente, de conciencia, de paz. Respira con amor, respira en paz y siente cómo todo cae, siente esa liberación de tu conciencia. Observa cómo tu mente está en paz. Se mantienen presentes, en armonía. Suave y lentamente, manteniendo esos ojos cerrados y esa tensión consciente sobre mi cuerpo sutil, voy a comenzar a ser esa propia guía de mi ser y voy a observar mentalmente, voy a llevar la tensión de mi mente al brazo derecho para comenzar a despertar los deditos. Siento cómo se abren y cierran, observo cómo roda mi muñeca. Siente la flexión del codo llevando tu mano derecha hacia el vientre y observa ese despertar en tu brazo izquierdo. Abre y cierra tus deditos. Rota con gratitud tu muñeca y flexiona tu codo. Observo cómo se relaja y despierta mis brazo. Siento esa respiración natural, automática, involuntaria, pero consciente. Y siento cómo mi pierna derecha comienza a despertar. Llevo la tensión de mi mente y observo mis deditos, la rotación de mi tobillo, sintiendo el desplazamiento modular de ese femur, como despierta. Comienzo a flexionar la rodilla derecha lentamente. Llevo la tensión visualmente hacia esa pierna izquierda, sintiendo de nuevo la apertura y cierre de los deditos, la rotación del tobillo. Se grata en el movimiento, se sutil. Siente el fémur como despierta y comienza a flexionar tu rodilla. Lleva ambar rodillas lentamente hacia el pecho. Aprieta para dilatar tensa bien hacia el pecho. Comienza de manera suave, consciente, consciente y sutil, a balancear tu cuerpo hacia derecha e izquierda. Observa cómo tu piel se va a estirar y va a despertar. Disfruta ese despertar a través de tu respiración nasal. Observa cómo tu mente, cuerpo y alma sienten un estado de equilibrio y conciencia de armonía. Ahora tu mente tiene esa conciencia global. Ahora visualizo todo aquello. No me quedo con ese punto negro. Ahora veo el lienzo en todo su esplendor, su amplitud, su gratitud. Así me siento y observo la vida en mi presente. Mantén esa ligera sonrisa en tus labios para ir lento, suave y consciente, incorporando mi cuerpo a la posición. Atención inicial de meditación, patmasana o postura del loto. Mantén tus ojos cerrados. Agradecer de nuevo nuestra práctica de yoga.